Primero, buenas tardes. ¿Cuesta mucho mantener esto? Bueno, en realidad por ahí no es tanto, tanto lo que cuesta, sino es ponerle a veces un poquito de tiempo y dedicarle, ¿viste? Pero bueno, a uno son gustos que a uno le gusta y bueno, lo lleva ya en el alma, digamos. ¿Este es un Jeep 50i? Este es un Jeep modelo 1958. ¿Tiene atracción doble? Este es atracción simple, 4x2, sí. Esto tuvo un gran auge durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, acá al lado hay uno muy parecido al Willy, que es el que suena en aquel momento, pero este fue muy parecido hecho por Ica y se la Argentina. Y en realidad, claro, estos fueron hechos más vales, digamos, después, el que más estuvo en la guerra fue el Willy, ¿viste? Conocido por el Willy, claro, exactamente. Pero este es un hermano casi mellizo. Sí, medio similares, digamos, sí, similares, o sea, cambian en varias cosas, bueno, los otros eran 4x4, otros 4x2, salieron también unos 4x4, también salieron de estos, sí. ¿Esto le gusta a la gente? Pero como decías, que tiene un poquito de cariño por esto, ¿no? Por supuesto, esto hay que ponerle cariño, viste, poner el tiempo, dedicarle, y bueno, viste, después no es tan costoso, una vez que lo tenemos en condiciones, no tiene grandes mantenimientos, viste. ¿Y hoy un auto clásico así cuesta conseguir en condiciones? En realidad, si los querés comprar, viste, que ya estén listos, este es un modelo medio clásico que no hay tantos, tantos, porque este es un modelo que vino en ese momento, que es auto, otros eran autos de carga, y este en realidad es un auto que no hay tantos, tantos en el mercado, digamos, de este modelo, y justo de este, viste, que se llamaban los petiteros, estos chips petiteros. ¿Y entonces esto se cotiza más que el otro común? Se consigue más repuesto y todo, por ahí, más que el wheel y eso, por ahí es un poco más, en lo que es precio y todo, también es más barato como para mantenerlo también. Sergio, gracias y felicitaciones. Bueno, no, gracias a ustedes.